Y como a mí me gusta que me piquen, verá, ahorita mismo voy a estrenar para que vea la vaca, que yo sí me doy los lujos. ¡Wow! Estás de toque, papacito. Así me gustan los carros a mí, que de una vez arranquen, que de un solo, miren que no anden con tanta payasada, esté costando que prenda. ¡No, señores! Bueno, aquí vengo con otro video más. ¡Uy! Miren mi cierva. ¡Miren! Para que vea la vaca. ¡Miren! ¡Miren! Para que vea la vaca. ¡Miren! Tengo unas piernitas. Como ella me ha criticado mis uñitas, ¿verdad? Ya la vieron ustedes mis uñitas, que me está criticando las uñas, que se ha metido, que tengo hongo. Entonces, como eso es lo que a mí me gusta, es que a mí no me piquen. Porque cuando me pican, tienen que aguantarse. Si te metes conmigo, vaca, aguántate, perra. Bueno, mi gente, ¿qué les puedo decir? Vengo con un video más feliz, que ahorita mismo voy a estrenar. ¿Se acuerdan que ayer les hice un video acá, mostrándoles que la vaca está hablando de mí? Que la vaca está burlándose de mis pies. Pues ahora les muestro otro poquito más. Mira, vaca, mira, mira, piernitas, mamá. Si me miras con ese tipo de ropa que yo me pongo porque me gusta andar floja, pero no es porque estoy vaca como vos, mamita. Mira, 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 vaca, mira, vaca, deseara tener estas piernitas, mira, y más bien montadas. Mira, 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 da gracia que no puedo girar más enfrente para mostrarte porque allí sí me vas a ver mi mansión. Pero esa, aunque digas que yo vivo en el, como dijo la sovaca, que yo puedo vivir hasta en un basurero, esa sí no se la voy a mostrar jamás. Así me saquen de mis casillas que digan que vivo en un basurero, así que se quede. Pero mi casa sí no se la voy a mostrar jamás porque ya se la mostré por dentro. Y ya es suficiente con eso que les he mostrado por dentro, les he mostrado la yarda, les he mostrado todo para allá, suficiente para que ustedes vean que yo tengo una mansión. No soy como la pobre sovaca que vive en un lugar abandonado, donde no llegan pero ni los perros a cagar, yo sí. Y miren ahorita, aquí vamos, me voy ahorita al supermercado a comprar toda mi comida, porque como hemos estado de vacaciones, mi gente linda, no hemos estado aquí en casa, pues siempre que nosotros nos vamos de vacaciones, nos preocupamos, nos procuramos en que quede todo, que la nevera no quede nada, porque siempre se daña. Los que se van de vacaciones me van a entender, pero así como las pobres vacas y las sovacas, pobrecitas, ellas ni saben que es de vacaciones, a ningún lado. Así que pues yo, ustedes me pican, yo me encuentran, ustedes siguen hablando, yo voy detrás de ustedes, porque ¿saben qué? ¿Quién dijo miedo y yo no le tengo miedo a nadie? Miren qué lindo el tablero de este carro, que ahorita lo voy a estrenar. Miren, aquí estoy montada ya, ¿ves? Esta no es mentira que les dije que este carro es mío, es mío, miren, otro carro más, ¿ves? Y la pobre vaca no muestra nada, y la pobre sovaca, peor, si la pobre sovaca no tiene ni alma buena. Así es que, vaca, mira mis piernitas, ganas te dieran de tener unas piernitas como las mías, hija de tu puta madre, así que píquenme que me van a encontrar, ¿quieren que les muestre más para arriba? Vaca, te muestro, mira, celulitis, cero celulitis, mira, 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 cero celulitis, mamita, mira, muéstrame las tuyas, vaca, muéstrame las tuyas, yo te las estoy mostrando para darte más contenido, mira, soy yo, mira, allá están mis pies, ven, ¿ves? Pero la pobre vaca ni siquiera así muestra a la pobre vaca, nada muestra. Aquí se da gusto, mi esposo, mira, vaca, porque aquí no hay cueros sueltos, aquí no hay cueros que se estén cayendo, mira, vaca, aquí no hay cueros, aquí está todo durito, ¿ves? Así que, temas, agarra tus temas de lo que querrás, que a mí me resbala, ¿ok? Y gracias por estar siempre pendiente de todos mis videos y con más, con más ganas te los voy a dedicar, vieja puta ridícula.